qué onda familia aquí abel el día de hoy estamos en un vídeo de battle right vale eso porque se viene una actualización muy grande este 19 de febrero de hecho literalmente se llama de big patch el gran parche es por así decirlo la versión 2.0 de battle right ahora yo quiero hablarles de dos cosas específicas que nos va a traer esta actualización obviamente hay más cosas pero yo me quiero concentrar en éstas porque yo ya les había comentado en su momento que balón red necesitaba cambiar dos cosas específicamente y me alegra muchísimo que de hecho las vayan a cambiar esto me dice que los desarrolladores realmente conocen su juego y realmente saben qué es lo que está mal con él ahora el primer cambio que se viene es hacia las partidas vale yo les comenté en su momento que las partidas de battle right se vuelven muy 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 repetitivas vale la cosa va más o menos así los primeros 25 niveles son más que nada de adaptación no apenas te estás acostumbrando a los controles a las habilidades etcétera a partir de más o menos ese nivel a partir del nivel 25 te empiezas a dar cuenta lo divertidísimo que es el juego y seguramente te vas a divertir muchísimo pero a partir de que ya llevas más o menos tus 100 primeras partidas 200 300 y más para allá te empiezas a dar cuenta lo repetitivo que se vuelve el juego porque casi nada cambia vale lo único que podemos cambiar y eso entre partidas es nuestro arsenal pero también nos damos cuenta que en su mayor parte son efectos pasivos que no modifican realmente el gameplay de nuestro personaje de hecho una vez que tú ya armas tu baraja muy probablemente no la vuelvas a cambiar en un buen tiempo o si la llegas a cambiar no va a ser en su totalidad sólo tal vez para probar una u otra carga y entonces el gameplay se vuelve muy muy repetitivo ahora lo que van a hacer para cambiar las partidas se me hace bastante interesante lo van a hacer muy al estilo de battle right ya ven que para ganar una partida de battle right se tienen que ganar tres de cinco rondas bueno pues lo que va a hacer el juego ahora es ofrecerte un objeto antes de cada ronda estos objetos van a cambiar diferentes aspectos de tu personaje como por ejemplo van a aumentar su velocidad de movimiento van a aumentar su daño su robo de vida básicamente son efectos pasivos pero que nos van a permitir adaptarnos después de cada ronda vale esto significa que nos vamos a poder adaptar al equipo enemigo nos vamos a poder adaptar a nuestro equipo vamos a poder cubrir ya sea las debilidades de nuestro personaje o quién sabe tal vez vamos a potenciar sus fortalezas dejando de lado sus debilidades por ejemplo creo que es un personaje muy ofensivo pero que no tiene mucha defensa vamos a poder elegir entre aumentar su defensa para jugar un poco más seguros o vamos a poder elegir el ataque aunque nos quedemos sin tanta defensa lo cual yo creo que está bastante bastante genial esta adaptación va a hacer que las partidas se sientan muy distintas ahora el segundo aspecto que ya les había comentado que valor tenía que cambiar es la retención de jugadores aunque la propuesta que los desarrolladores nos traen no es la que a mí particularmente me hubiera encantado tengo que admitir que es una muy buena opción para cómo está el mercado de videojuegos actualmente lo que van a hacer es meter un valor paz un pase de batalla yo ya les he dicho que no soy muy fan de este tipo de servicios pero si entiendo por qué lo van a implementar los pases de batalla básicamente vale voy a poner unas comillas muy grandes y decir que es mi opinión básicamente te obligan a jugar el juego en cuestión esto obviamente es muy bueno porque las personas con tal de conseguir todos los objetos del pase de batalla van a estar constantemente dentro del juego lo cual se va a traducir en colas de espera más cortas por poner un ejemplo y eso va a ser obviamente que haya cierta retención de jugadores por ende va a ser un ganar ganar para todos esperemos que con estos cambios que de nuevo hay bastante más van a aumentar la velocidad de movimiento global de todos los personajes así como la velocidad de algunos proyectiles para hacer las partidas más dinámicas más caóticas eso junto con los objetos entre muchas otras cosas yo creo que este parche puede ser un gran gran avance para este juego y espero que los desarrolladores sigan por este camino pero bueno amigos déjenme en los comentarios ustedes que opinan acerca de este parche si les gustó este vídeo se pueden suscribir ya saben espero que se lo hayan pasado bonito y nos vemos los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.